¿Qué es la película de Tenki no Ko? Perdió su respeto, y ahora la película esta, no la ponen, o sea, Your Name se las pasé, porque apenas me entero de que tampoco Your Name estuvo, es decir, no la voy a poner en edición, porque la verdad no me acuerdo, no la anoté, pero Tenki no Ko, la acabo de anotar, lo tengo en mi cuaderno, y no estuvo. ¿Qué pasa con los Oscars? ¿Tienen odios a Japón? Ah, pero sí le dan el trofeo a Toy Story 4, ¿no? Una película que, bueno, fue un bonito final, pero vamos, el final Toy Story 3 creo que para mí era el final definitivo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los Oscars pierden su respeto, así que, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el canal, esta vez ya sabrán de qué vamos a hablar, de la película nueva de Makoto Shinkai, Tenki no Ko, conocida también como Wedding with You, y conocida también en Latinoamérica como El Tiempo Contigo. Es sublime. Sí, esta película apenas se estrenó en México, Latinoamérica apenas a hacer nada, y eso que la película se estrenó en Japón hace un año. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Antes de empezar, quiero pedirte que te suscribas, ya que, pues, así apoyarías a un humilde actorador. Y creo que también está, creo que el 30% de las personas que ven los videos no están suscritas, y eso es muchísima gente, creo, porque hace nada lo revisé. Así que, suscríbete, no te cuesta absolutamente nada. Dicho lo cual, con... Tenki no Ko, Wedding with You, o El Tiempo Contigo en Latinoamérica, es escrita y dirigida por el señor y eterno Makoto Shinkai. Dime, ¿qué se siente ser un dios? Increíble. También es animada por Atsuyoshi Tamura y Masayoshi Tanaka. Sí, y ya sabrán cómo estuvo la animación, ¿eh? Ju, ju, ju. También las productoras son Studio Comics Queen Films y Story Incorporation, creo. Miren a esos majestuosos hijos de puta. La película se estrenó en América, más en Latinoamérica, el 10 de abril de 2020. Sí, en mera pandemia, o sea, se estrenó en mera pandemia. No está en doblaje latino debido a que, por temas de pandemia, no se dobló la película. Por un demonio, lo que faltaba. Pero sí se puede encontrar en streaming. Creo que en cines está, creo yo. Pero como no ha ido al cine, no puedo comprobarlo. Y la verdad, me da hueva checar las carteleras. A ver, vamos en grano a la opinión. No voy a hacer resumen de la película. Ah, pero antes de empezar, quiero decirte que esto tiene spoilers. Así que, si no quieres ver los spoilers o no quieres spoilearte nada, deja el video, ve la película y regresa a ver este video. A ver, ahora sí, vamos, de grano. A ver, ¿qué coño vi? O sea, yo no sé qué se la volaron de plano. No sé qué onda, pero la película estuvo fenomenal. A ver, el tema de... A ver, el tema de nuestro prota, que es Hodaka. El tema de Hodaka y que abandona su casa, pues podemos decir que es una idea ya un poco reciclada de otros animes. ¿Sabes qué puedo decir? O sea, hay otros animes que tienen la misma prota que sale de su casa para vivir otra aventura. Por un ejemplo, Ash. Ash en Pokémon sale, pero como su mamá... Podemos decir que su mamá sabe qué va a hacer. Y Ash, pues sale y hace la aventura Pokémon que todos conocemos. Pero aquí Hodaka es, abandona su familia o abandona su hogar para irse a Tokio a vivir nuevas experiencias. Y, por así decirlo, pues agarra trabajo, ¿no? Y a ver, ¿qué podemos decir? Miren, tanto protagonista de Hodaka como Hina son perfectos. Más el tema de Hina y eso de la chica Sol, que es muy... Se puede decir muy interesante. Una historia muy tranquila y muy, por así decirlo, original. Mucha gente le está encontrando parecidos con Your Name. Yo la verdad quiero decir que no le doy nada de parecido. Simplemente vi cameos, tanto de Mitsuha como de Haki. Haki. No, es Taki, imbécil. Es Taki, no Haki. No, es Taki. Es Taki. A ver, los cameos de Mitsuha y Taki fueron buenos. Porque así me repaldaron como puta madre. Están conectados, pero a la vez no están conectados. Porque una historia no tiene nada que ver con la otra. Tienen que ver la fantasía, sí, pero nada que ver. O sea, yo simplemente yo quiero decir que la película tiene una idea diferente a Your Name. Se parecen en algunos aspectos, pero son muy diferentes. A partir yo siento que la película inicia del minuto 20. O sea, los primeros tres minutos de introducción a Hina. Y su poder de controlar el clima se me hace perfecto. Más la animación que está de puta madre. Pero vamos con el tema de Hodaka. Que llega a la ciudad, llega a Tokio. Se cuenta de trabajo con este tipo. Que la verdad ya no me acuerdo. Junto con su prima, creo que era. No, su sobrina, imbécil. Que está con su sobrina. Trabaja en la revista. Eso se lo pudieron pues casi haber ahorrado. Porque lo que resta de la película, casi poco se habla de ese tema. O sea, no se introducen a su trabajo. Pero al final este men, Hodaka. Termina trabajando, termina ayudando a Hina como chica sola. O sea, técnicamente el trabajo de revista quedó casi en segundo plano. Y en pocas palabras, los 15 minutos yo lo sentí como se fueron a la mierda. O eran innecesarios. No por nada. Vi la película. A los 15 minutos me salí. Jugué un juego. Volví a entrar y me quedé. Pero a ver, ya. A partir del minuto 20. Hasta el final de la película es. Vamos, la belleza eterna. O sea, la octava maravilla del multiverso. Porque la verdad yo no entendí cómo demonios hicieron esa animación. La animación es. Creo que no. Yurneme está aquí. Ya la vara alta la tenía acá. Pero aquí. Tenguinoco la puso acá. O sea, bueno, ni tanto. Como por aquí. O sea, de plano. La animación. El movimiento de la cámara. El movimiento de la cámara en algunas escenas. Cuando giraba la cámara a 360 grados. Con la animación. Literalmente con la animación. Con los detalles bien detallados. Eran brutales. O sea, eran brutales. Madre santísima. O sea, eran oro puro. O sea, yo no entendí. O sea, el trabajo que debieron hacer era perfecto. O sea, a su Yoshi Tanaka. Como Tamura, perdón. Y más a Yoshi Tanaka. Que debieron hacer un trabajo de puta madre. Más la productora que es Comics Buen Films. Que también se hicieron un trabajo de la hostia. Como dicen los españoles. Porque sabemos que. Este, Makoto Shinkai. Comics Buen Films. Y Ratwins. La trinidad santísima del anime. Porque Ratwins. Otra vez se rifó con las. Con las melodías. O sea, las melodías de. El nombre larguísimo. Que no me acuerdo como se llama. Creo que es. Is There Still To Anything To Love To Do. Algo así con lo que se llama. La. El soundtrack. Y el otro soundtrack. Que es la The Great Escape. Que son dos canciones hermosas. Más específicamente. Como en la hora 40. Donde empieza. Más bien. No empieza lo bueno. Se pone mejor. O sea, de plano. Ahí se pone mejor todo. El tema de que sale de la comisaría. Y trata de buscar a Gina. Después de que se fusionó con el cielo. Eso yo entendí. Y luego. Cuando ponen la canción. En la escena. De la. Cuando están peleando. Cuando lo amenazan con la pistola. Este. Todaka a su jefe. O sea. De plano fe. Vamos. Madre santa. O sea. La combinación. Los sentimientos. Los sentimientos. Que te generó la canción. Eran brutales. Y al final. La película. Pues terminó. Fácilmente. La película. Pudo terminar. En un minuto. En una hora 40. O sea. Fácilmente. En una hora 40. En una hora 45. Pero obviamente. 12 minutos. O lo demás. Pues lo dejaron como. Un poquito después. De que él se fue. Bababababa. Un montón de cosas. Un poquito rellenito. Pero. Bueno. Del relleno del bueno. Se podía decir. Para que al final. Termine juntándose con ella. Ya ella recuperada. Después de todo lo que pasó. Y. Enamorándose otra vez. Conclusión. La película es. Fenomenal. O sea. Ya dije varios puntos. Fenomenal. La canción. Fenomenal. La animación. De puta madre. Yo lo. Yo voy a decir esa palabra. De puta madre. Porque no hay otra palabra. Que decirle. Excelente. No. Perfección. No. Lo siguiente. La animación. Creo que la animación. Estuvo muy. Muy. Desca. No. Es que ni tengo ni palabras. Para decir. Es que la animación. Fue demasiado. Brutal. O sea. Brutal. El manejo de las cámaras. Los personajes bien detallados. La animación detallada. El tema de las. El tema de animación. Mini. En pequeñas cosas. Pequeñas cosas. Como unas malditas gotas. Hasta tenían buena animación. O sea. Se la rifaron. O sea. Se la volaron. Sacaron la casa por la ventana. Dos veces. O sea. Dos veces. Pam. Pam. Adiós. Creo que esta película. Me. Neta. Me hierve la sangre. Me hierve la sangre. Que no estuvo nominada a los Oscars. O sea. No estuvieron. Japón la lanzó como su. Su gallo. O sea. Su gallo de pelea. Y los Oscars. Y los Oscars dijeron. Mis huevos. O sea. Mis huevos. No la. No la pongo. O sea. Mis huevos. Y por eso la introducción. Del primer minuto del video. ¿Por qué? Porque los Oscars son una puta mierda. O sea. Los Oscars ya. Desde el error de la la la. Lo vuelvo a repetir. Son. Desastrosos. Tienen un montón de desastres. Tienen un montón de cosas. Que la verdad. Mucha gente dice. ¿Qué? ¿Por qué? Así que resumiendo rápido otra vez. Esta película es. De cinco estrellas. Cinco estrellas. La película no tiene más que decir. O sea. La canción. Las canciones de Ratwins. La animación. La historia. Perfección. Y ahora. Yo no sé si esto tiene conexión. Si la película tiene conexión. Con Your Name. A mí la verdad no me importa. No me importa checar. No me importa la historia. Y la animación. Si una película tiene buena historia. Y buena animación. La película. Te gana. Te enamora. Y esta película también fue lo mismo. O sea. Por nada. Your Name me encanta. Y me encantó también esta película. Así que. Es muy recomendable verla. En esta temporada. De El Asco. La verdad. Esta temporada. Que se está volviendo muy aburrida. Porque. Está el Corona. Y está lo del fin del mundo. Pero el fin del mundo. Ya pasó. O supuestamente va a pasar. Yo que sé. Hasta aquí llegó. Mi opinión. Acerca de la película. De Tenkinoko. Cuéntame. ¿La película te gustó? Por cierto. Shinkai. Ya dijo. Que va a ser otra película. Para el 2022. Eso según hay rumores. Según hay rumores. De que Shinkai. Va a ser otra película. Yo la verdad. No sé. Cómo se va a superar este hombre. O sea. Este hombre se supera. Cada rato. O sea. Este hombre. Hizo Kimmy. Una guá. Y luego hizo. O sea. Este hombre. Es un. Es Dios. Es Jesucristo. O sea. En fin. Cuéntame. ¿Qué te pareció la película? ¿Tú crees que son. Literalmente merecidas cinco estrellas? Yo creo que ni de eso. No te vas a negar. O sea. Cinco estrellas. Así. Se las merece. Y pues nada. Hasta aquí llegó este venito. ¿Puedo decirle de relleno? Sí y no. Porque la verdad. Quería hacerlo. O sea. Esta emoción. Que estoy sintiendo. Es real. Y así que. Cuéntame. En la caja de comentarios. Tu opinión. Tu opinión. Cuéntame. Suscribe tal canal. Y activa la campanita de notificaciones. Para que te notifiquen. Cuando se estrena videos. Porque voy a andar estrenando. Tres videos por semana. Lo más probable. Lo más probable. También comparte el video. Para que lleguemos a más gente. Y así. El canal. Sea más divulgación. También siguen las páginas. De Twitter y Facebook. Que están abajo en la descripción. Twitter. Arroba de Nazarito. Y Facebook como. Bajo la lupa de Google. Puedes buscar. En el buscador. O si no me encuentras. Como arroba de Nazarito. Yete. Sin más. Por el momento. Nos vemos. Tómate un almuerzo. Tómate una comida. Toma agua. Lo que sea. Cuídate por favor. En esta cuarentena. Y nos vemos. Hasta el siguiente video. Tema de Lima. Sigussare. Tema. 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 Gracias por ver el video.